La capacidad de su poder, algo que lleva aquí dentro, que ha dado un momento en esa vida, y así va pasando un momento en tu voz, sin la niña para decirte, No te olvides que no te olvides O te olvides que estás a oír O estás que oír y que no quiero Como quisiera decir Que con lo cual te ha gustado Si te olvides Como extraña me va diciendo Como me mandan tus besos Como quisiera decir Que con lo cual te olvides O 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 te olvides Que me va volviendo O te olvides O te olvides O te olvides O te olvides